Ha comenzado una guerra fuerte en redes sociales con lo que es la manipulación para que tú creas que está pasando lo mismo en Morena que en los demás partidos. Es importante que tengas una conciencia plena y que reacciones ante estos hechos. Cada día esto va a aumentar debido a la presión tan fuerte que está haciendo ya el movimiento de regeneración nacional en todos lados. De entrada pues te comentamos que se nota que el triunfo es posible en Veracruz, en Durango y en Zacatecas. Por eso empieza esta guerra tan deleznable, tan sucia en contra de Morena. Está circulando por ejemplo en las redes sociales una fotografía donde hay unas tortas y unas frutas con unas etiquetas que dicen que son de David Monreal. Bueno, es muy curioso ver que la gente ve la imagen y primero antes de pensar enseguida quiere escribir algo que le llegue en el momento. Entonces de pronto yo he estado siguiendo como esta fotografía ha empezado a moverse, va a ir en crecimiento este movimiento. Porque es una estrategia de parte del PRI, particularmente del PRI en contra de Morena. Entonces veo como de pronto la gente ve la imagen y enseguida nota, ¿no? Es terrible que todos los partidos sean iguales. A ver, a ver, a ver, espera. ¿Está acaso el candidato repartiéndolo? ¿La foto es de eso? ¿Es acaso un personaje importante de Morena quien lo está distribuyendo? ¿Qué personaje aparece en la fotografía? Nadie. No hay nadie. Hoy día todos sabemos que es súper fácil poder hacer calcomanías, stickers y pegárselo a lo que queramos. Esta manipulación está yendo directamente a la parte más básica del pensamiento humano, lo que es la visceralidad cerebral. Alguien ve la imagen y reacciona de inmediato sin pensar un poquito. Así lo ha hecho la televisión para con nosotros, lo hace el cine, lo hace la radio. Ellos van haciendo que cada día pienses menos y realmente reacciones de una manera inmediata sin tener una consideración de lo que pudo haber ocurrido en cualquier cosa. De ahí hay un ejemplo que no tenemos que olvidar nunca, que cuando Cuauhtémoc Cárdenas estaba gobernando la Ciudad de México, la primera vez que ganó la izquierda en la Ciudad de México, mataron a Paco Stanley. Y cuando mataron a Paco Stanley, las televisoras se fueron encima, pero encima del jefe de gobierno. Lo destrozaron, lo destruyeron. Prácticamente estaban llamando a que lo derrocaran, que lo quemaran. Y la gente reaccionaba de esa manera. Bueno, esto es muy peligroso, porque efectivamente este tipo de manipulaciones son las que después justifican hechos violentos como lo que pasó en Atenco. Están conducidos hacia gente que tiene un pensamiento muy básico, muy primitivo. Y la mayoría de las personas, cuando no piensa, reacciona de una manera imperfecta. Es decir, estas manipulaciones lo que buscan es una reacción que pueda generar un espacio fuerte de que vaya en contra de alguien. Eso está muy bien establecido. Y lo van repitiendo, repitiendo, repitiendo. No se olviden de cómo las televisoras empezaron a justificar la acción violenta contra Atenco, diciendo que había mucha violencia contra la policía. Cuando la policía llegó armada, con sus escudos, todo, a golpear a los pobladores, la gente salió a defenderse. Sin embargo, la televisión, a través de un solo policía que fue agredido por las personas, dijo que tenían que hacer absolutamente todo lo necesario para terminar con ese movimiento. Entonces, abusados. La manipulación es constante y la están aplicando también en las redes sociales. Va a ir creciendo. En algunas ocasiones ahora, con esta fotografía tan falsa de las tortas de David Monreal, bueno, pues no me queda más que decirles que hay que detenerlos, hay que ponérselos en sus muros. Yo veía que cuando yo les contestaba en Facebook y les decía, cualquiera puede poner un sticker, cualquiera lo puede imprimir en su casa y puedo pegarlo y hacer esta chambita. Los periodistas se ofendían muchísimo. Se ofendían. Entonces, el asunto psicológico es muy fácil. Si les enoja tanto, es porque efectivamente estamos dando en el clavo. Está sembrado. Ahora, va a haber otras personas que van a decir, bueno, este tipo de cuestiones sí las hemos visto en el Movimiento de Regeneración Nacional. Claro, fíjense nada más, todos los partidos políticos ocupan una serie de personas que van caminando por la calle y van haciendo chamba política. Bueno, a ellos también se les puede distribuir alimento. Para mí sería muy raro que eso hubiera sucedido. Nunca he visto que las brigadas por el voto reciban este tipo de cosas. Por eso es tan sembrado, porque es muy raro. Y ya en el último caso, pues yo les puedo decir que cuando son las votaciones, hay un presupuesto de cada partido para que ese partido lleve de comer a las personas que están en las casillas. También es muy raro que lleven etiquetas y que lleven un logotipo. De ahí que habla de que la gente que ha escrito directamente, con todo el enojo, pues no tiene experiencia en el cuidado de las casillas. Porque sabe perfectamente bien que no llegan con estas cosas. Ni siquiera se lo he visto al PRI. Yo he cuidado varias veces las casillas y el día de la elección, los alimentos que llegan y todo, no traen logotipos. Por eso es tan ridícula esta imagen. Y por eso es importante que recuerden que a través de tanta información estúpida que están divulgando los medios, y ahora los medios en las redes, hacen que nosotros nos perdamos. Entonces, si de pronto estás viendo como una noticia, por ejemplo, que también estuvo circulando esta semana, de un tipo de una banda de música que se llama Panda, se limpiaba la cara después de que sus fans lo besaban, le dieron mucho auge, claro que le dieron mucho auge. Porque es una manera de mantener a lo estúpido dentro de la agenda de lo importante. Y no es nada importante. Vale madre esa banda, vale madre. Exista o no exista Panda, el mundo va a seguir. El problema es la política, las elecciones y realmente el futuro que queremos. Y eso no lo define una banda musical. Tampoco lo define la niña estúpida que estaba borracha y que ofrecía 100 pesos a una policía o un policía. Esa muchacha que además tampoco han dicho algo que es muy importante para todos los asuntos de género. La muchacha además empezó a bajar el vestido, empezó a enseñar más piel. Nadie le ha dicho zorra a la cabrona esta, borracha, ofreciendo dinero corrupta y todavía haciéndose así para bajarse la ropa. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay muchas personas que hacen este tipo de fechorías que lo que están buscando es que alguien procure tocarlas para poder gritar y decir, ya me están acosando, ya me están atacando. Esa agenda es la que ellos quieren que pongamos en todos lados. La agenda de la gente estúpida y de la gente que hace idioteses y que nos avergüenzan. Ten cuidado. Es una manera que a través de un libro que voy a comentar en otra cápsula, pero que les voy a enseñar aquí. Quiero decirles, este libro se llama Manual de Autodefensa Comunicativa. Esto es para que no te manipulen. Ellos te dicen que se va colocando ese tipo de información para que tú te quedes en un estado hipnótico. Esto existe en la psiquiatría y existe también en todos los trabajos, por ejemplo, de terapias. Entonces, la gente va teniendo cierta información que los va adormilando. Es el caso de la chamaca, esta estúpida borracha que le dieron tanto auge. O es el caso, por ejemplo, de este fulanito que es que músico de una banda. Entonces, son cosas que no necesitamos en la vida, que no nos hacen falta, que al contrario nos avergüenzan, pero que es parte de lo que están haciendo para que tú te duermas y no estés leyendo la información como se debe. Así que ya lo sabes. Cada vez que haya algo en donde estén atacando al Movimiento de Regeneración Nacional, primero, piensa, duda y contéstales. Porque el mal no puede ganar ningún debate. Tenemos que ir sobre todo lo que estén diciendo y recordarles que justamente son ellos los que se han encargado de destruir el país y de corromperlo. Fíjate, te voy a dar otro ejemplo más. Fue apenas el Día del Niño. ¿Y qué partido es el que menos debería de hablar del Día del Niño? Acción Nacional. Ellos tienen, vaya, tremendamente encima el caso de la guardería ABC. ¿Cómo es posible que Acción Nacional salga a felicitar a los niños cuando la injusticia sobre el caso de la guardería ABC sigue? Entonces, ponle un poquito más de coco, piensa más, reflexiona más y detén todo el debate que venga del mal. ¿Con qué? Con palabras y con conocimiento. Ya sabes, ahora es cuando tienes que estar más atento y saber más cómo contestarles. Porque van a empezar a ejercer con más fuerza el ataque a nuestro movimiento. En Morena, la razón es la que va a ganar.